Con el apoyo de cientos de guatemaltecos y la presencia del Gabinete de Gobierno, hoy el Presidente de la República, Jimmy Morales, clausuró en el Parque Erick Barrondo, Zona 7 Capitalina, la gira informativa para el fomento de la participación en la consulta popular del próximo domingo 15 de abril, el cual el gobernante consideró como un día histórico y de unidad nacional. Nosotros, esta generación, le podremos decir a nuestros hijos, hijos, yo me presenté a las urnas a cumplir mi deber cívico ciudadano en búsqueda de una solución para un tema que heredé de generaciones anteriores. Así es que, hijo, hija, viéndote a los ojos, te pido que también tú, cuando sea tu momento, tome las decisiones de votar y de hacerlo de la forma correcta. Votar siempre por Guatemala porque es nuestro país. En esta actividad se contó con la presencia de los ministros de Estado, entre ellas Sandra Joel, ministra de Relaciones Exteriores, quien compartió junto al mandatario la gira informativa. ¡Qué alegría contar con el apoyo de cientos de guatemaltecos en un tema de nación! Esto es prueba del amor a Guatemala, comentó la canciller guatemalteca durante su intervención. La funcionaria recordó que cada voto cuenta y explicó que este domingo se tendrá la oportunidad de decir si sí se desea que la Corte Internacional de Justicia resuelva de manera definitiva el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala sobre Belice. Este domingo, 15 de abril, será un día de unidad nacional. Aquí todos somos Guatemala. No es tiempo para pensar en aquellas cosas que nos separan, sino para pensar en todo aquello que nos une. Repito, todos somos Guatemala. Estamos siendo testigos de momentos históricos. Estamos a las puertas de la consulta popular este 15 de abril. Somos la generación que haremos historia. El mandatario concluyó el recorrido luego de dos semanas de gira por los 14 departamentos del país a donde llegó para informar a la población sobre la trascendencia. Todos sabemos lo básico y lo necesario. Hoy todos tenemos el compromiso de profundizar en ese conocimiento y de amar nuestra historia porque es linda, sumamente interesante y la debemos conocer. A todos ustedes, muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.